Gracias Giselle, el saludo de buenas noches también para ti y para toda la teleaudiencia. Les actualizo de las labores recuperativas que se llevan a cabo en el occidente del país. Y la agricultura urbana también fue severamente afectada por el paso del meteoro. Sin embargo, gracias a trabajadores de diversos sindicatos, hoy ya muestra una imagen diferente. Gracias a la colaboración de la periodista Azunilda Veiga, tenemos detalles de un acto que se realizó en la ciudad cabecera, donde se reconoció a estas personas que elaboraron en el resarcimiento de esta estructura productiva. Pinar del Río cuenta con 291 organopónicos que se dedican a la producción de hortalizas y otras variedades de cultivos. Tras el paso del huracán Ian, estas instalaciones fueron seriamente afectadas, por lo que se redoblaron esfuerzos para resarcir los daños en el menor tiempo posible. De ahí que en la instalación de este tipo, denominada el vial de la cabecera provincial, se realizaron reconocimientos a los trabajadores y empresas más destacadas del territorio que contribuyeron a su recuperación. Tratamos de sembrar productos de ciclo corto, porque ya que contamos con un nuevo punto de venta, una nueva microindustria, y así poder vender productos directos, frescos, a la población, y lo más pronto posible que sea para que llegue con mejores ofertas a ellos. La directora nacional del Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar resaltó la labor de todos los trabajadores del sector y de todas las personas que apoyaron la recuperación de los organopónicos. La agricultura urbana, suburbana y familiar ha demostrado una vez más su alta capacidad de resiliencia ante fenómenos climáticos extremos. Es imprescindible trabajar y exigir para que cada unidad productiva o de servicio de la agricultura urbana, suburbana y familiar, incluyendo patios, fincas y parcelas familiares, cuente de manera permanente con el abono orgánico necesario para su aplicación, con las semillas de los cultivos de más rápidas respuestas para el consumo, con alternativas para el riego y con los medios biológicos de protección fitosanitaria como tal, tabaquina y otros. Oportunidad donde una representación de jóvenes mereció la condición aniversario 60 de la UJC. Desde Pinar del Río, Zunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en este contacto informativo centramos nuestra atención en uno de los temas que trae principales problemáticas en la provincia de Pinar del Río y es precisamente el abasto de agua, tema que suscita preocupaciones entre los vueltabajeros y que se vio severamente afectado por el impacto de IAN y las afectaciones que trajo consigo al servicio eléctrico. La periodista Fátima Rivera Amador nos trae un amplio reportaje sobre el tema. Los estragos ocasionados por IAN a la provincia más occidental acentuaron una de las principales problemáticas que complejice la vida de quienes aquí residen. El suministro de agua es una preocupación constante en un territorio que a pesar de contar con fuentes de abasto suficientes, más de 106.000 habitantes lidian con ciclos que oscilan entre los 10 y los 40 días. A ese panorama se suman ahora los daños a la infraestructura eléctrica por el meteoro que limita la distribución de agua en varias comunidades de la geografía local. De ahí que a la par de las labores de recuperación en el sector hidráulico, se trabaja para solucionar un planteamiento envejecido a partir de acelerar las acciones concebidas en el plan de inversiones. Estamos trabajando en Pinar del Río primero para rescatar lo que existía antes del huracán. Que Pinar del Río estaba afectada, una de las provincias y de las cabeceras más afectadas por equipos de bombeo, rotura de equipos de bombeo y por la contingencia energética. Hemos hecho un esfuerzo en la reparación de los equipos de bombeo y estamos haciendo un grupo de acciones que no tienen que ver con el huracán, que son 14 acciones que las teníamos previstas en los planes y que las estamos acelerando con brigadas desde Camagüey hasta aquí, hay brigadas de todo el país, a excepción de Ciudad Ávila, que decidimos dejar en Ciudad Ávila, hay brigadas electromecánicas, hay brigadas de panelés para la parte eléctrica y hay más de 25 pipas de apoyo nuevas con capacidad. Hasta tanto nosotros logremos restablecer toda la fuente de abasto de Pinar del Río. Entre las obras, que ahora reciben un impulso, figura la rehabilitación de la conductora y las redes de distribución de minas de matambre, cuyo actual acueducto tiene más de 100 años. Con la rehabilitación que se está haciendo a la conductora de agua cruda, que lleva el agua desde la captación de Peña Blanca hacia la potabilizadora de las minas de matambre, por las características del terreno y eso fue necesario, y por la capacidad de las bombas que se necesitan, fue necesario proyectar una estación de rebombeo en un intermedio donde nos permitiera traer el agua de Peña Blanca hacia este punto y de aquí rebombearla a la estación de la potabilizadora y garantizar el servicio a alrededor de 11.000 habitantes del casco urbano de las minas de matambre, que unido a otras acciones que se van a hacer de mejora en las redes internas, sobre todo en cinco puntos que se van a intervenir, para ver si logramos bajar los ciclos tan altos que hoy tiene la cabecera municipal de Minas de Matambre. En este municipio pinareño, donde se identifican los ciclos de abasto más largos del país y alrededor de 2.000 personas dependen del sistema de pipas para acceder al líquido, transformar esa realidad es estratégico en el propósito de hacer más palpable las acciones de mejoras en los tiempos de entrega y de la fuerza del agua que llega al poblado cabecera. Tenemos la intención de bajarlo de alrededor de 15 días, de 12 días, en un lugar va a estar a 10, porque va a entrarle más agua a la planta potabilizadora, que hoy no es así. Hoy por los salideros, por diferentes... Incluso hay semanas que se han cogido hasta 40 y 50 salideros en la semana, en este tramo que estamos rehabilitando. Junto a ese territorio, Viñales presenta igual complejidad. Sin embargo, allí ya se logró restablecer el servicio con la puesta en marcha de un nuevo equipo de bombeo, en tanto queda pendiente la instalación de una toma flotante que garantiza estabilidad en las operaciones y la vitalidad de la prestación a consumidores dependientes de una sola fuente de abasto. Asimismo, continúan las labores de rehabilitación en la capital provincial de Pinar del Río, reconocida como la de los ciclos más extendidos de distribución en Cuba. Estamos terminando una conductora de 3 kilómetros para inyectarle agua a La Coloma, porque en ruta se queda casi todo el agua y no llega a La Coloma. Estamos trabajando en el mantenimiento del saneamiento, la sobra de saneamiento del 21 a La Coloma, en mejora para mejorar la conducción hacia el tanque de la ciudad y vamos a trabajar en 3 kilómetros la conductora de 20 también para mejorar la entrada de agua a rebombeo del Anillo 1 y poder mejorar el abasto en esa zona. El Anillo 1 ha sido una de las bombas con muchos problemas, una bomba muy vieja que la estamos reparando y el país está haciendo un esfuerzo para comprar 26 bombas para las provincias afectadas y de ese hay un grupo que son para Pinar del Río porque los equipos de bombeo de Pinar del Río es uno de los problemas más graves que tenemos. La recuperación paulatina del servicio eléctrico en vuelta abajo favorece que apenas 6 estaciones de bombeo se mantengan inactivas, en tanto otras 22 funcionan sin conexión al Sistema Electroenergético Nacional. No obstante, las continuas interrupciones eléctricas en los campos de pozo dificultan la estabilidad del abasto. En territorios como San Juan y Martínez y San Luis, con índices de electrificación de poco más del 50%, se prioriza la distribución con el sistema de agua en pipas gracias al apoyo de nuevos carros cisternas de otras provincias. La persona muy agradecida, yo veo en eso que lleva mucho tiempo sin agua, que no se está mirando, está bastante crítico y estamos apoyándolo a ellos aquí y repartiendo agua en todo el borde de la carretera con una pipa que como la ve, tiene bastante tamaño para poder repartirle aquí a los vecinos que tanto la necesitan. Hay agua en casa, que es lo que hace falta. Ya cuando tengamos corriente tendremos agua, pero bueno, mientras tanto. A la urgencia de restituir los daños del evento hidrometeorológico, la provincia más occidental asume también el desafío de cambiar con prontitud una realidad que por años ha impactado en la calidad de vida de muchas familias pinareñas. Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a nuestra colega por traernos este amplio reportaje sobre este tema que suscita hoy grandes preocupaciones entre los pobladores de Pinar del Río. Y antes de despedir este contacto informativo, le informo que además que la provincia se encuentra en un 86.94% de recuperación eléctrica. Esto es todo lo que teníamos a esta hora para comentarles. Usted recuerde que en próximos contactos también estaremos trayendo los temas de la recuperación eléctrica y de otros temas de recuperación eléctrica. Desde Pinar del Río.